La Gran Canaria Pro Am es una prueba ya consolidada en Gran Canaria y que nos va a dar la posibilidad de enseñar las virtudes que tiene nuestra isla para hacer deporte al aire libre, además de la mano de nuestro 42 veces campeón del mundo Jörg Dunkenberg, que es garantía de realizar un evento con los máximos niveles de exigencia. Esperamos una semana en la que no solamente los mejores riders estén en Gran Canaria de esta modalidad, sino que también los practicantes de este deporte de Gran Canaria y la afición de Gran Canaria puedan disfrutar de un espectáculo mayúsculo. Sí, es la final del tour de la APP y lo hemos hecho ya por cuarta vez y el escenario de las famas de Gran Canaria da un bello escenario para hacer esa clase de eventos porque no hay ninguna capital europea que tiene olas tan buenas como las famas de Gran Canaria y aparte de eso, pues el tiempo, el clima de estar surfeando realmente en Bermudas en finales de noviembre, principios de diciembre, es un lujo. Vienen participantes de todo el mundo, Sudamérica, Japón y todos los países de Europa. Realmente cada año estamos creciendo en realidad por las buenas olas que hemos tenido aquí en todas las ediciones del campeonato. Este año se presenta muy buen tiempo, tenemos viento de este surreste, a principios de la semana, olas medianas a grandes, así que yo creo que vamos a tener mucho éxito otra vez, sobre todo con el tiempo. Es increíble de estar aquí en Gran Canaria para cerrar la tour y ser campeón de mundiales. Es la locación perfecta para ello. Una gran ciudad en Europa con maravillosas en frente. En los últimos tres años hemos tenido condiciones increíbles y creo que este año veremos otro gran showdown con atletas de todo el mundo tomando el pot. Gracias por ver el video.